Hey que onda como estas? Yo soy Mike y en esta ocasión me encuentro muy muy contento porque justamente vamos a platicar acerca de 8 fragancias que tienen un aroma raro, es decir, no me quiero referir a que son fragancias que huelen feo, son simplemente fragancias que tienen algo distinto que no se encuentra muy comúnmente en las fragancias de diseñador, entonces eso es lo que me llama la atención, hay fragancias un poquito más económicas, otras fragancias un poquito más costosas, aquí no hay nada del ramo nicho, solamente es diseñador, entonces son 8 fragancias que te ofrecen algo distinto y por lo tanto a mi gusto son interesantes, la primera de ellas es de Carolina Herrera y es una fragancia que prácticamente no se habla acerca de ella, si se habla acerca de 212, se habla acerca de las VIP de la Black sobre todo, acerca de los Bad Boy, pero en esta ocasión te voy a hablar acerca de 212 pero la versión sexy, esta fragancia te tengo que decir que es una fragancia que la primera vez que yo la olí me recordó mucho, lo tengo allá atrás, pero es el lemal al tradicional, al azulito, al azul cielo esa fragancia la verdad es que se me hizo ok, la atomice y dije pues se parece bastante, yo siento que es el clon de Carolina Herrera pero de lo que fue el lemal, dije ok, pero hasta ahí me quedaba simplemente la atomizada en secante y hasta en una tienda en algún lugar y ya de ahí ya no pasaba pero en el momento en que decidí meter esta fragancia y hacer las pruebas uno a uno, te das cuenta que hay unas grandes diferencias entre las dos fragancias, si te va a recordar un poco al inicio pero de ahí cada una parte a lo suyo, mientras que John Paul Gutiérrez le mal se va a ir hacia un tema más menta, lavanda, un poco más limpio, si este tema talcado dulce pero más brillante, más limpio, esta fragancia va a tener un poco de eso pero la vainilla es un poquito más oscura y sobre todo va a estar envuelto en un tema como húmedo, como húmedo especiado raro y eso es cuando seguramente lo has escuchado acerca de esta fragancia cuando te puede recordar un tema de sudor entonces, aquí yo quiero super super aclarar, a mi gusto, al menos de lo que yo he percibido, no es un sudor como de, o sea feo, de eso que huele como a cebolla, como concentrado feo de asqueroso no, es un sudor limpio, entonces para mi, la forma de escribir esta fragancia es como si, por ejemplo, si Jean Paul Gutiérrez te quiere transmitir al marinero que se acaba de meter a bañar y se acaba de perfumar con Jean Paul Gutiérrez le mal, entonces huele limpio, huele fresco esta fragancia va a ser como si ese mismo marinero salió de fiesta y está sudando y eso es a lo que huele pero te digo, es un sudor limpio, es un sudor de recién bañado, pero ya con esta combinación con el perfume y un poco de especia entonces, es una fragancia un poquito rara, es interesante, la verdad es que a mi me gusta mucho, he escuchado que su desempeño antes era bestial que duraba muchísimo, lo que siempre dicen, que duraba pero días, que no sé qué, y ahorita ya no te dura ni una hora a mi me dura bastante bien, pronto te voy a traer una reseña acerca de esta fragancia, pero sin duda alguna es una fragancia que si te ofrece esa experiencia un poquito diferente, así que si tú la has probado y dices ok, ese es un clon dele mal, te aconsejo que la tomices en piel y que la dejes pasar un rato para que veas si te gusta o no este tema un poquito más húmedo, pero si tiene su cierto atractivo esta fragancia entonces, esta es la 2.12 pero en la versión sexy después nos vamos con una fragancia que no me quiero extender mucho, ya he hablado mucho acerca de ella en mi canal una fragancia que es de mis favoritas, he dicho que es mi favorita y este es Toy Boy una fragancia que simplemente te va a recordar, si estás en México, al Smirnoff de Tamarindo a este tema Pulparindo, Tamarindo, entonces es una fragancia la verdad bastante, bastante rica es una combinación rosa con el tema pimienta, incienso, el punto de la pera entonces es frutal, floral, especiada, un poquito ahumada una fragancia la verdad bastante, bastante buena, excelente potencia, excelente duración de lo más potente y duradero que vas a encontrar por este rango de precio y sin duda alguna llama mucho la atención, entonces, muy buena fragancia habrá que ver si después Moschino saca un flanker, yo siento que si va a haber por ahí un flanker como ya lo pudimos ver con Toy 2 de Moschino que sacaron el Bubblegum en cuanto a lo de mujer habrá que ver si sacan algo de esto, esperemos que sea algo muy bueno pero es una fragancia que a mi me encanta, la recomiendo muchísimo para salir de fiesta y de hecho si te va a recordar mucho este tema de Tamarindo, se lo tienes que tener muy presente por ahí te cuento una pequeña anécdota, que justamente estoy presente en la plataforma de TikTok y estaba platicando acerca de esta fragancia y me comentaron no, seguramente es tu PH que lo echa a perder, que es una porquería, que a mi me fija perfecto yo le dije, ok, yo hablo de que trae este tema de Tamarindo porque es la forma más fácil de asociarlo pero dice, no, eso es como tu opinión, pero no es la verdad, a mi me fija perfecto le dije, ok, vamos a hacer algo si le preguntamos a 10 personas que huelan esta fragancia y si mínimo 5 personas dicen que sí huele a Tamarindo tú me mandas un perfume si ninguna o si no más de 4 personas dicen que huele a Tamarindo yo te mando el perfume que quieras de ahí ya no me contestó, entonces eso asumo yo que ya simplemente dice, ok, sí huele a Tamarindo entonces eso quiero que lo tengas súper presente que es una fragancia que básicamente huele a Tamarindo después nos vamos con una fragancia que ya tiene sus años en el mercado de hecho es como de los 80, a finales de los 80 y es una fragancia que huele, sí trae un tema raro y hay fragancias, se puede decir, más de ahorita que todavía traen este aroma lo encontramos en Original Santal y lo encontramos en Individual de Mont Blanc como bien sabes, Individual de Mont Blanc a mi no me gusta mucho pero esta es Job Home una fragancia que ya tiene sus años en el mercado pero la verdad es que está bastante interesante porque a mí la verdad, en cuanto al abuelo me recuerda mucho a un jarabe de cereza con un tema atalcado, ligeramente especiado y sobre todo bastante, bastante dulce como te lo dije, a este tema jaraboso entonces, una fragancia que sigue teniendo buen desempeño yo no llegué a probar las primeras fórmulas pero decían que eran muy fuertes lo mismo que te digo de las 2.12 que decían que te duraban días y que nadie olía más que esto ok, pero es una fragancia que sigue oliendo y sigue durando bastante bien, y sobre todo por su precio que la puedes encontrar en 30, 40 dólares por 200 mililitros como es esta botella entonces, está bastante interesante y justamente con este perfume lo que tiene de potente es que, como te digo, es este punto jaraboso frutal, pero es un frutal de como cereza pero súper, súper espeso con mucha vainilla atalcado por ese tema floral especiado con canela entonces, una combinación rara que en pocas palabras te lo digo un jarabe como de cereza como de doctor especiado entonces, bastante, bastante interesante esta fragancia que también trae el punto atalcado y después nos vamos con una fragancia de la línea de Bulgari Aqua como bien sabemos de esta línea la verdad es que se la rifa ahora sí, si quieres decirlo así es una línea que va mucho a ese tema marino pero no un marino tan comercial como lo podemos encontrar en Aqua de Guido Profondo que a mí me encanta como lo podemos encontrar en Light Blue o Intense que también me encanta aquí se arriesgan un poquito más se dan un tema un poquito más más a representar el mar en sí está la versión de Bulgari Aqua Marine el flanker que es muy bueno representa muy bien al mar pero hay un flanker de ese flanker que es Bulgari Aqua Tonic una fragancia que la verdad es que huele delicioso porque sí te va a recordar al Bulgari Aqua Marine pero con un tema más verde con un tema un poco verde seco entonces, en cuanto tú hueles a esta fragancia te va a venir a la mente pero así rapidísimo un apio y pasto recién cortado entonces, mezcla el ADN de la Bulgari Aqua Marine con un tema apio-pasto recién cortado y va a tener Bulgari Aqua Tonic bastante buena muy buen desempeño sobre todo ese factor distinto después nos vamos con otra fragancia que parece que ya es como del año del caldo que es una fragancia que ya tiene muchos, muchos años en el mercado pero, no es una fragancia que básicamente salió, si no me equivoco, 2019 pero, ahorita que veas la botella parece que ya tiene más tiempo en el mercado ¿por qué? porque se ve como una botella ya vintage sé si lo quieres ver a mí me llamó mucho la atención lo que Gucci quería transmitir con esta fragancia que es una fragancia sin género y una fragancia atemporal pero, te voy a ser sincero yo, la verdad, sí la asocio a un género que sea un género femenino y, si me dijeras atemporal yo no te diría que sí huele no huele ni vintage no huele ni moderno es una fragancia que sí se base un tema un poquito como de una persona mayor para mí, esta fragancia sería el aroma de una señora mayor no en que huela fuerte no en que huela como no sé, muy amaderado muy floral, pesado es una fragancia que a mí me recuerda un tema maquillaje combinado con algodón así era algodón blanco normal con, si le echaras té si le echaras me refiero a las hojas de té a un tema floral atalcado este tema maquillaje y, sobre todo, ramas secas entonces, una fragancia que huele raro entiendo por qué no fue lo que esperaban en ventas aquí en México he escuchado que fue una decepción completa en ventas pero, la verdad, es que ese factor distinto fue lo que me llamó la atención la primera vez que yo lo olí en secante no me gustó para nada pero, cuando la tomicé en piel fue una experiencia completamente diferente y, justo por eso es por la que me hice de esta botella que me llamó bastante, bastante la atención entonces, este es Gucci y es Memoir de una D'Or después nos vamos con una fragancia que, lo que me interesó bastante es que, en su época que salió que estaban los Acuadiguillo el Odisei en donde se van hacia temas más cítricos más frescos más masculinos así es lo que es ver más acuáticos llega a algo completamente diferente y le da la vuelta de 180 grados y esto es Mugler Amen una fragancia que se va hacia un tema más caramelo más espeso súper, súper dulce con un patchouli que le da mucha potencia y este toque más masculino pero es una combinación rara y súper dulce y súper empalagosa una fragancia que yo cuando la huelo a mí me encanta a mí me gustó desde la primera vez que la probé pero sí te puedo decir que es una fragancia bastante polarizante porque así como a mí me encanta a la mayoría de las personas que se las he enseñado dicen no es mucho dulce este ya está muy pesado esto sí no me gusta entonces una fragancia que te digo este sí te recomiendo que tengas cuidado con el atomizador se dice que ya no es tan potente con las fórmulas de Thierry Mugler te digo yo no alcancé a probar la de Thierry Mugler pero esta sí te puedo decir sigue siendo bastante dulce bastante potente y es una fragancia que sí llama la atención pero puede irte o muy bien o muy mal entonces este es Amen de Mugler después nos vamos con una fragancia que es todo el contrario si aquí en Mugler estábamos viendo este tema caramelo y este tema espeso dulce aquí nos vamos hacia un tema seco más ramas secas más boscoso y eso lo representa muy bien Ancrenois al extremo de la Ligue uno de los flankers de Ancrenois es el si no me equivoco es un Eau de Parfum que representaría como que la versión más extrema de Ancrenois y es una fragancia que huele muy interesante huele muy elegante y huele bastante maduro esto es una fragancia que está basado completamente en el vetiver como toda la línea de Ancrenois pero es una fragancia que lo lleva a un tema muy muy distinto a lo que encontramos en la Sport si en la Sport tú te imaginas no sé un bosque con cierto laguito agua corriendo porque trae este tema acuático un poco más verde un poco más vivo aquí es como si ese mismo bosque lo visitaras de noche ya trae un tema más oscuro se está quemando unas ramas por allá y hay un poco de ceniza un poco de humo entonces en general sientes este tema sí boscoso pero más seco más incienso más ahumado más madera quemada entonces estaba bastante interesante como te digo una fragancia bastante madura que no la recomiendo comprar a ciegas a ciegas de la Sencrenois me iría por la Sport pero con esta fragancia sí es un poquito más difícil se puede decir al momento de utilizarla entonces muy buena fragancia y sobre todo por el precio está pero cañona porque no muchas por este precio te ofrecen un aroma así de distinto y por último pero no menos importante la fragancia que a mi gusto fue de los mejores lanzamientos del año pasado esta es de Carolina Herrera y es Bad Boy ya la conoces ya he hablado bastante de ella en este canal y es una fragancia que simplemente trae ese tema cannabis toronja que la toronja me recuerda un poquito lo que vimos en Light Blue Forever ese tema como de squirt como de refresco toronja pero combinado con el tema cannabis con un punto de ámbar dulce entonces una fragancia que no llega a ser tan dulce como lo es la Bad Boy de Toilet pero sí tiene su cierto atractivo y su cierto dulzor bastante potente perfecta para salir de fiesta perfecta para salir en la noche con amigos a un bar a una fiesta pero sí te digo que es una fragancia que para el día a día yo no te la recomiendo tanto porque sí trae ese tema un poco rarón ese tema de cannabis puede que te confundan de que estás haciendo otra cosa entonces una fragancia que la verdad me llamó mucho la atención de Carolina Herrera que se arriesgara en sacar de una línea tan comercial sencillo que ya es ver como es Bad Boy que ya estamos viendo que va a salir el nuevo Bad Boy el Cobalt esta fragancia sí sale completamente de lo que nos habían ofrecido en la primera entrega y por eso eso me llamó mucho la atención entonces estas son 8 fragancias que tienen este aroma raro y me gustaría saber tú cuál agregarías a esta colección o cuál quitarías que me digas Mike yo conozco esta fragancia que tal vez es muy conocida pero tiene este factor raro yo le encuentro este punto que se me hace bastante bastante raro entonces me encantaría que me lo dejaras en la parte de los comentarios y también agradecería muchísimo si me dejaras un like en este video si te gustó muchas gracias por estar presente en este video te mando un abrazo y claro que si nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!